La justicia investiga la muerte de un bebé después de haber recibido una dosis 10 veces superior del medicamento que le habían prescrito. En el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Víctor Casas reconoce ese error. Sí, el hospital reconoce que por una negligencia médica acabaron con la vida del pequeño de 9 meses. Ahora lo que se investiga es si el responsable fue el médico que prescribió de forma incorrecta la dosis o la enfermera que la aplicó de forma indebida. Le aplicaron una dosis 10 veces por encima de lo prescrito a un bebé que acabó falleciendo. Ha ocurrido en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. El centro reconoce el error en el tratamiento de ese bebé de solo 9 meses al que habían trasplantado el corazón en ese mismo centro en el que te encuentras, Víctor Casas. Ahora también la justicia investiga este caso. Los padres han interpuesto una denuncia por un presunto homicidio imprudente por una negligencia médica. El bebé de tan solo 9 meses falleció el pasado mes de febrero en este centro hospitalario, donde estaba ingresado tras recibir un trasplante de corazón. Le aplicaron un tratamiento habitual en este tipo de personas, pero una dosis que le suministraron era 10 veces superior la cantidad que necesitaba. Esto le provocó una cirrosis intestinal que le provocó la muerte tan solo 15 días después. Ahora se investiga si el responsable fue el médico encargado del tratamiento o la enfermera que le aplicó la dosis. ¡Gracias!